Tucán Country Club y Resort cuenta con impresionantes vistas de la ciudad y el canal. Una única experiencia de vida le espera aquí, a tan solo 15 minutos de la ciudad. Esta comunidad cerrada representa un estilo de vida tipo resort en casa. Tucán dispone del rediseño del campo de golf creado por la legendaria firma Dye Designs, junto a quienes estamos creando una única experiencia que hace de Tucán la joya más preciada del canal de Panamá. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a la buena vida en Tucán Country Club y Resort. ¡Gracias!